Bueno, siguiente categoría. Vamos con álbum de reggaetón del año. Vamos con lo… En este caso es una categoría de seis. Solo reggaetón. Que es Donde Quiero Estar de Quevedo, Mañana Será Bonito, Bichota Season de Karol G, Sorry Estoy en mi Dark Era de Easy Kid, Playa Saturno de Rauw Alejandro, El Favorito de las Nenas de Alejo y LKMG de Legal League. Lo que me gusta de ti. Lo que me gusta de ti de Legal League. Pedazo de álbumes. Buenos álbumes todos, la verdad. Muy equilibrada esta. Bueno, que queréis comentar. A ver, del de Quevedo yo creo que no hay que comentar nada. Ya todo el mundo lo ha escuchado, sabe lo que es. Sí. El de Karol G un poco lo mismo. Yo creo que bastante superior a mi modo de ver que mañana será bonito o normal. O sea, es que el normal me lo escuché una vez y a este le he pegado bastantes escuchas. Es que el bichota este tiene una de hits. Y las colabas son súper bien elegidas. La de Davey, la de Peso Pluma está muy guapa. Todas. La de Okidoki. Yo quiero hacer la defensa de Playa Saturno. Porque creo que probablemente fuera de los más lowkey, probablemente sea como… El más reggaetón, yo creo. No, y el que la gente se va a preguntar realmente tiene que estar ahí, yo creo, en mi opinión, lo veo así. Yo creo que sí. No, pero ¿tú te acuerdas cuando salió la caña que le dieron así? Nadie. Nadie se la daba en nada. Nadie. Yo he de decir que a mí, para lo que me gusta a mí, Raúl, que yo viceversa lo tengo aquí, Saturno lo tengo aquí, a Ferradiciaco lo tengo aquí… A ver, es esto reto. O sea, Raúl a mí me flipa. Me ha crecido, o sea, me ha envejecido bien, pero no… Para mí tienen como tres, cuatro hits fuertes, sin duda. Y como reggaetón… Tío. Es bueno, ¿eh? Es lo que hablamos de… La de Kuki es un temón que te cagas. El Alcayao a mí no me gusta, pero a la gente le gusta. Hoy aquí es un temón… Tía, a mí la que me parece la mejor es la de… Luego Diluvio, obviamente. ¿Cómo se llamaba? La que tiene… Baby Hello. Diluvio se ha pegado fuerte ahora, ¿no? Diluvio es increíble. La que tiene con Yovul y Randy, ¿cómo se llamaba? Ponte Nasty. Para mí esa es la mejor. También. Pero, claro, como una pega en TikTok, pues también. La de Evie Kuin me gusta también. Tiene cosas. Tiene cosas que puede estar ahí fácil. El debate ese de quién es el mejor reggaetonero, tal. Al final, de todos los que hablamos… Mucha gente se da… Ya, es verdad. Pero porque al final es el único que hace… Hostia, es que no sé. A ver, si el de Fate hubiese sido un álbum, habría estado aquí. El EP, ¿no? ¿Dices? Sí, pero al final ha estado en EP. Ya, porque el álbum de Fate no está en reggaeton. No sé, ¿eh? El de More. A ver, si lo comparas con otros discos, no. Pero tiene. Pero, a ver, es que es relativo. Porque, claro, ¿data es reggaeton? No. No. O sea, es que haces el cómputo global de géneros… ¿Te acuerdas que tú me dijiste, no ponemos data, tal? Y yo, coño, es que al final más de la mitad de canciones no son reggaeton. Claro. No puede… ¿Sabes? Sí. Lo podría más como alternativo. No sé. Incluso donde quiero estar no es todo reggaeton, pero la mayoría predomina. Tienes tres o cuatro que no son, al final. Por eso que… Yo te diría de ahí el que más reggaeton reggaeton es. Posiblemente el de Alejo, el de… Rau. El de Rau y el de Lizzy Kid. El de Lizzy Kid creo que tiene solo una, que no es reggaeton. O el de Legali, creo recordar que también. El de Legali… Sí, pero tiene alguna también que es así, House, tal. Bueno, no sé. ¿Queréis hacer una apuesta así del que votasteis, tal? No, primero decimos al ganador. Yo creo que el que ha ganado ya sabemos quién es. Creo, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué dices? Sí. Bueno, ¿lo quieres abrir tú, este? No, no, abre tú, que yo ya leo. Para no acaparar tanto. Si me notáis un poco ronco, es que estoy con el COVID, ¿vale? Pero estoy acatarrado. Tengo la boda así un poco chumbo. Y el ganador de la corchea de oro a álbum de reggaeton del año es… Donde Quiero Estar de Quevedo. Let's go. ¡Pedrito! Tópatela, Pedrito. ¿Qué votasteis? ¿Queréis decirlo? Yo tengo que decir… Bueno, explica tú primero. Los dos votasteis el de Quevedo, ¿no? Sí. El de Quevedo me parece el mejor disco de ahí, pero lo que explica… Has votado el de Easy Kid. Y explico por qué. Sí, ¿no? Sí. He votado el de Easy Kid. Desterrado, España. No, primero, porque me parece que no está tan lejos del de Quevedo, ¿vale? Evidentemente no tiene la misma repercusión y eso al final tira más, obviamente. Pero como disco de reggaeton, reggaeton, me parece más… Mejor hecho como disco de reggaeton el de Easy Kid, ¿sabes? Me parece el mejor de ahí. A ver, yo creo que era una categoría difícil, sobre todo porque hemos querido mencionar trabajos de reggaeton como más pequeños, que son muy buenos, pero obviamente… Al final son los pequeños los que se han atreviado a hacer reggaeton. Los titanes y tal, pues está complicado. Pero bueno, es eso. Al final yo creo que también las menciones son importantes. Y que los hits del disco de Quevedo al final no puedes competir contra eso. Es como con la sección de productores. No sabemos lo que va a pasar, pero 90% yo creo que todo el mundo se imagina que va a pasar. Entonces, a no ganar, no pasa nada si es al lado de… Depende de quién sea, ¿sabes lo que quiero decir? Pero es un poco el reconocimiento al trabajo. Y vi mucha gente alegrada de… Hostia, por fin se la dan a, yo qué sé, a gente como Alejo… ¿Quién ha sido el 2? El de Easy Kid y hay bastante… O sea, a ver… Yo hubiera ganado el de Alejo. Ha ganado el de Quevedo fácil, pero el de Easy Kid ha sido segundo… No me acuerdo el porcentaje… ¿Qué hace Alejo haciéndose de multicuentas para votar en el Easy Kid? No, mira, lo tengo por aquí… Mústralos los datos. Madre mía, los apuntos de Einstein. Este es el jurado. El jurado ha sido… Todos han votado… Esto es jurado, no nosotros, ¿eh? Todos han votado el de Quevedo. Todos, ¿no? Sí, luego ha habido una persona, que no sé quién es exactamente, que ha votado el de Easy Kid. Vale. Y yo también he votado el de Easy Kid. Y luego el del público, el segundo ha sido Easy Kid también. O sea que es un disco que se pertenece a Vice, 100%. No sé, sí. No sé si, no sé. No sé si, no sé si. No sé si ya él está, pero no está. Gracias.